Hoy presentamos un aliado inesperado. Lo siento, pero no hay más que comer. Pero no es culpa tuya, querida. Con los impuestos de los ordianos, es una suerte que podamos comer algo. Trabajas tan duro por tan poco. De verdad, no es justo. Nadie dijo que los ordianos sean justos, pero al menos ya pagué mis impuestos. Yo abriré. ¿Qué quieren ustedes aquí? Venimos por tus impuestos. Pero ya pagué los impuestos. Solo pagaste la mitad. Horda que acaba de duplicarnos esta mañana. Es doble, pero ya no tengo con qué pagar. Entonces te quitaremos tu casa. No, nuestro hogar, no. No, no, no. No pueden quitarnos la casa. ¡Lárguense! ¡Sus los monstruos metálicos! Este es mi hogar. ¡Oh, Ken, general, Sanders! Ese fue un error, ciudadano. Pasarás mucho, mucho tiempo en la cárcel. No. No se lo lleve, monstruo. Arréstenla también a ella. ¿Qué lo hiciste? Pónganla en el vagón vacío, lejos del resto. Sí, general. ¡Suélteme! Listo. Aquí estarás muy bien. Vaya. Olvidó poner el candado. ¡Vámonos! ¡Directo a la zona del miedo! ¡Vámonos! Necesito ayuda. Y sé justo dónde poder hallarla. Luego el general tomó presos a mis padres, pero conseguí escapar y vine con ustedes. ¡Demonios! ¿Quién es ese sucio general? Te daremos una lección. Oí a mi padre llamarlo... Sonder. ¿Sonder? ¿El general Sonder? ¿Lo conoces? Ya lo creo. Recuerda que fui capitana de los ordianos. El general Sonder era un oficial que todos respetábamos. Es un fuerte luchador. Un día llegó a enfrentarse a Ordak para ayudarme. Era un hombre honorable y un buen soldado. No será nada fácil luchar contra él. Será mejor que enviemos una pequeña partida de exploración ahora mientras hay oscuridad. Mali, ¿te sientes con fuerza para guiarnos hasta allá? ¿Entonces liberarán a mis padres? Haremos todo lo posible. Glimmer, acompaña a Mali. Consíguele algo de comer. Ha tenido un día difícil y le espera una noche todavía más difícil. A propósito, Mali, nunca nos dijiste cómo escapaste del general Sonder. Es muy raro. Nadie antes lo había conseguido. Bueno, él olvidó poner el candado. Es todo. ¿Que no puso el candado? Sí, creo que tuve suerte. ¿En qué piensas? La verdad, conozco al general Sonder y no comete esos errores. Es demasiado buen soldado para dejar una puerta así. ¿Crees que la dejó ir a propósito? No sé. ¿A dónde vas? A buscar a la persona que puede llegar al fondo de esto. ¡Gira! ¡Gira! ¡Por el poder de Netflix! ¡Gira! 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 ¡Ahí están! Ese es el campamento de Sonder. ¡Y ahí están mis padres! ¡Rápido! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Cálmate! Esperaremos a Shira. ¡Justo a tiempo! ¡Tú debes ser Mali! Adora dijo que necesitabas ayuda. Así es. Gracias. Mis padres están ahí abajo, atrapados. Creo que lo mejor es intentar liberarlos ahora, en la oscuridad. Bo, tú y Mali vayan al vagón y al ver mi señal, traten de abrir el candado. Glimmer y yo haremos que los soldados estén muy ocupados con otras cosas. ¡Vamos todos! ¡Será muy divertido! ¡Bo! ¡Mis padres! ¡Rescatémoslos! Espera, Mali. Shira aún no ha dado la señal. ¿Cuál señal? ¡Esa señal! ¡Andando! ¡Eso molestará a los sordianos! ¡Ocúltate! ¡Déjame manejar esto! ¡Espada a escudo! Esto nos protegerá de los rayos de hielo un buen rato. General, los dos rebeldes, Shira y Kribe, están sobre esa marina. Obviamente. Soldado, tome un escuadrón de robots y suba a capturar a esas dos. ¿Capturar a Shira? Sabía que hoy no era mi día. Obedezca, robot, o haré que lo desmantelen. Sí, señor. Esas dos no pueden estar planeando un ataque ellas solas. Por lo tanto, debe ser un truco. Y creo saber por qué. La verdad, ya no hacen soldados como los de antes. ¡Vamos! Libera a los prisioneros mientras yo vigilo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mali! ¡Qué alegría verte a salvo! No hay tiempo de hablar. ¡Deprisa todos! Tenemos que salir de aquí. Todos van tras de Shira y Kribe. ¿Salieron todos? Sí, no queda nadie. Solo ustedes dos, por lo visto. Su valentía es admirable. Es una lástima que sean rebeldes. Me temo que es mi deber arrestarlos. ¡Vengan de inmediato! ¡No! ¡Mali, corre! ¡Mali! ¡No! ¿Vineras, dónde te pasa? Solo está aturdido. Se arrojó contra mi pistola aturdidora para que sus amigos escaparan. ¿De cómo yo no hacía eso por nadie? No, estoy seguro que no. Cuando despierten, tráiganmelo. Creo que podemos usarlo. ¿Cuánto tiempo seguiremos con esto, Shira? Hasta que los prisioneros estén a salvo. ¡Shira! Shira, he hecho prisionero a tu amigo Bo. Si te entregas, lo liberaré. Si no, él quedará preso de los sordianos para siempre. ¡No lo hagas, Shira! No hay alternativa. Debo entregarme. La libertad de Bo depende de eso. ¿Pero cómo sabes que Sonder cumplirá? Debo correr el riesgo. ¿Se va a retirar, general? Vaya, si es estúpido. Yo diría que es valiente, soldado. Pero claro, debo recordar que los robots no entienden qué significa eso. Respeto tu valentía, Shira. Pónganle cadenas de poder. Asegúrense de que ni ella pueda escapar. Un momento, Sonder. Prometiste que dejarías ir a Bo. Por supuesto. ¡Tuéltenlo! Siempre cumplo mi palabra. Pero temo que de nada le servirá ahora. Su captura de gran líder rebelde, Shira, me confrase mucho, general Sonder. ¿Y cómo consiguió hacerlo? Tuve la fortuna de capturar al rebelde llamado Bo. Ofrecí liberarlo a cambio de la rendición de ella. ¿Qué jugada tan astuta? ¿Y dónde está el prisionero Bo? Shira se rindió. Así que solté a Bo, como lo prometí. ¿Qué? Cumplió una promesa a un rebelde. ¿Entonces usted no habría hecho lo mismo, señor? ¡Claro que no! Las promesas se hacen para romperse. Esa es una gran diferencia entre nosotros, señor. ¿Qué? Bueno, no importa. ¿Y los demás prisioneros? Lamento decirle que los liberaron los rebeldes. Rayo, Sonder. Debo castigar a todo evasor de impuestos. Ordak, esos impuestos son irrazonables. Sí, pero ordak también lo eres. ¿Quién dice que soy irrazonable? No, 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 no. Parece que usted no ríe, general. Tal vez le parecería más gracioso que yo hiciera justo lo mismo con usted. Si cree que eso sería gracioso, Ordak, ¿por qué no lo intenta conmigo? Olvídémoslo. Lleve a la prisionera Shira a su celda general. Decidiré su castigo más tarde. Sí, Ordak. Creo que estoy perdiendo la confianza en el general Sonder. Se ha vuelto muy... honesto. Ustedes me comprenden. Y le dio un susto a usted. Lo siento mucho, gran señor. Por el tiempo. Mis amigos me rescatarán, general. ¿Ah, sí? Por supuesto. Si usted cayera, sus tropas intentarían salvarlo, ¿no es así? ¿O no lo harían? Eso no lo sé. Shira. Deben esperar un ataque. Pero no tan pronto. No han tenido tiempo de prepararse. Es verdad. Lo mejor es atacar ahora. No, un momento, Mali. Esto será peligroso. Tú quédate en el campamento. Shira fue capturada por ayudar a mis padres. Yo tengo que ir con ustedes. De acuerdo. Has demostrado ser una buena rebelde. Vendrás con nosotros. Ahora escuchen con mucho cuidado. Este es el plan. Shira. Shira. ¡Vale! Sí, Bo. Ya sabes, acércate todo lo posible a la zona del miedo. Ya vienen los rebeldes. Y un grupo tan pequeño, contra todo el poder de los ordianos. ¿Qué es lo que les da tanto valor? No, no voy a dar la alarma todavía. Tengo un plan mejor. ¡Alto! Todo el que entre a la zona del miedo será registrado. ¡Apándese! Sí, señor. ¡Sal de ahí! ¿Vos a estar acá? Tendremos problemas. ¡Glimmer, en marcha! Yo contendré los robots. ¡Glimmer! ¡Esto te servirá! ¡Atrápala! ¡La tengo! ¿Qué es? Una flecha explosiva, no la sueltes Oh, gracias, no lo haré Shira Shira, ¿dónde estás? Aquí Apártate ¿No hay señales de clima, Shira? No Espero que no tarden No podré detener a los soldados en mucho tiempo De nada sirve Estas cadenas de poder solamente las abrirá la llave Y el único que tiene la llave Soy yo Debo preguntarte una cosa, Shira ¿Por qué los rebeldes tienen tan extraordinario valor y determinación? Porque nuestra lucha contra los ordianos Es muy honesta Tenemos una causa, luchamos por nuestra libertad No conozco esa tal libertad Realmente es tan importante Así es, hombre Es preciosa como la misma vida Sin ella, uno se convierte en otro de esos robots vacíos y sin sentimientos Entiendo Soldado ¿Por qué luchas tú por los ordianos? Porque soy un robot y cumplo órdenes Además, me gusta abusar de la gente Mala respuesta, soldado Ahora voy a abrir esas cadenas Pero, ¿qué vas a hacer? Me quedaría aquí Este es mi sitio ¿No sabes lo que te hará Horta cuando se entere de esto? Sí, lo sé ¿Para qué te quedas? Soy soldado de los ordianos Siempre lo he sido Y siempre lo seré Es algo que yo no puedo cambiar Aunque me gustaría hacerlo Pero sí puedes ¿No te das cuenta? Tú no eres un robot como esos Un robot no tiene su propia mente Y tú sí Un robot tan solo cumple órdenes Tú puedes elegir Tienes voluntad Pero soy un soldado Entonces, sé un soldado Hacete el mayor desafío de tu vida Por ahora somos pocos Pero es fuerte el amor entre nosotros Y nuestro amor a la libertad Únete a nosotros Te ofrezco la posibilidad de luchar por algo No contra algo Esta es tu oportunidad ¿Qué dices, general? Ahí viene Vaya, me da gusto haber salido de ahí Ahora larguémonos de aquí No Aguarde Ahí viene Sonder ¿Sonder? Sonder Ahora es de los nueve No hay tiempo para explicarlo Espada Espero que esa cuerda logre resistir Sonder, ¿te encuentras bien? Hace falta mucho más para acabar, mi amigo Pero me rompí una pierna Vienen los soldados Corran Déjenme aquí Y sálvense ustedes Así no hacen sus cosas, los rebeldes Ven Todos vamos a salir de aquí ¿Por qué ya no disparan? Miren Ajá El general Sonder decidió unirse a los rebeldes, ¿no? Creo que esa decisión le costará muy caro Soldados ¡Ataque! Déjenme esos robots a mí Esta puede ser la brisna Que les rompa la espalda a todos ¡Hasta la próxima, Orgad! Algún día los atraparé a todos ¡Vas a lamentar esto, Shira! ¡Sí! Eres una buena enfermera Usted es un gran soldado Eso terminó Desde ahora Soy un rebelde Tal como ustedes lo son Entonces, ¿por qué no se quita ese horrible casco? Oh, lo olvidaba Lo he usado tantos años ¿Y bien? ¿Me veo mejor sin él, Mali? Oh, tal vez Un poco ¿Saben? Creo que me empieza a gustar esta... Libertad de ustedes Creo que tenemos un nuevo amigo, Bo Un buen amigo ¡Hola! Soy Loki otra vez ¿Vieron dónde me escondí? Si no, aquí me tienen entonces ¿Ya me vieron? ¡Aquí estoy! ¡Ven! Estoy segura de que ya me vieron ¿Han pensado que es demasiado tarde Para cambiar malos hábitos o equivocaciones? Recuerden Nunca es muy tarde Para cambiar Y buscar ser mejor Siempre hay una última oportunidad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!